Hoy en mi vida Hoy en mi vida por la ley divina ha llegado un ángel Cuando la vida para mí ya no era más que un cielo gris Cuando todas las mañanas para mí ya eran tardes Con tu presencia llegaste a mi vida y me hiciste reír Si tú supieras lo que yo siento solo al mirarte Pues me estremezco solo al pensar en que tú estás ahí Las noches son muy cortas ya para soñarte Y el día no me alcanza para pensar en ti Te quiero Te quiero Porque tú eres lo más hermoso que me ha dado Dios Te amo Te amo Y no quiero nunca perder tu amor Necesito de ti Necesito tu amor Solo tú haces feliz Mi corazón Ay chiquita ¿Y sabes quién te canta? Cotizado Si tú supieras lo que yo siento solo al mirarte Pues me estremezco solo al pensar que tú estás ahí Las noches son muy cortas Las noches son muy cortas ya para soñarte Y el día no me alcanza para pensar en ti Te quiero Te quiero Porque tú eres lo más hermoso que me ha dado Dios Te amo Te amo Y no quiero nunca perder tu amor Necesito de ti Necesito tu amor Solo tú haces feliz Mi corazón Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias!